¡Buenos días mis queridos niños! ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Felices y contentos! Hoy jueves, primero de octubre, vamos a realizar esta divertida dinámica grupal. Pero muy atentos porque tienen que seguir las instrucciones de la maestra con nuestra canción de Chuchu Gua. ¡Atención, señor! Chuchu Gua, chuchu Gua, chuchu Gua, chuchu Gua. ¡Compañía! ¡Pasa extendido! ¡Pasa extendido! ¡Un, dos, tres! Chuchu Gua, chuchu Gua, chuchu Gua, chuchu Gua, chuchu Gua, chuchu Gua. Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Un, dos, tres Compañía Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Dedos arriba Enviarnos un bello video Haciendo el chuchu guá En casita con mamá y papá Bye, bye